Una GTO, cara y chasquito de la novia, porque estamos, ustedes saben que también monté en Caguasa, aquí la rata, y lo más curioso es que el moblecito está recién montado, es el original de ella, peces y de vea, las traseras, las delanteras, o sea, la placa clásica, ahí la vamos a usar porque no la queremos mostrar del todo. Hey, ¿qué tal mi gente? Bueno, ¿se acuerdan la moto que monté en estos días de la GTO? Que todo el mundo habló, que qué belleza de moto, me decían que la moto no tenía 25 años, obviamente tenía 25 años, porque si oye que 24, tiene 25 años, mire pues vea, esta moto le va a decir una, no mentira, no está, no, mire pues acá esta, vea, la gente que le gusta el clásico, mire esta belleza de moto que me acaba de encontrar acá. ¿Qué opinan ustedes de esta Caguas Sport, modelo 76? Esta moto ya tiene 50 años, mirela pues, mire, venga a hacer que se equipa, para que mostremos esta moto, porque le va a decir una cosa al dueño, me mantiene sorprendido, y lo más es que la vende, les vamos a dar el número, pues la gente que quiere, interesado en coleccionar moticos, vea, en estos días, miramos una GTO, vamos a mostrar esta Caguas Sport, mirele pues el tacómetro original, vea, tiene la llavecita, la vamos a ver si enseguida también la vamos a prender, la vamos a poner, mire la parrilla para cargar el casquito de la novia, porque esta moto se transportan todos los días en ella, mire los espejos, vea, ahí pueden ver, porque les voy a decir una cosa, esta moto me tiene enamorado, yo soy vivo enamorado con Yamaha, pero ustedes saben que también monté en Caguas, aquí la verdad me gusta mucho esta marca, mire pues el guardabarrito, mire, ahí tienen pues para que empiecen a decirte esta moto, si les gusta, si les gusta, si no les gusta, mire el tren delantero, obviamente como lo pueden ver ahí el parrilla, la tiene bien armadito, tiene las defensas cromaditas, y lo más curioso es que el moblecito está recién montado, es el original de ella, pero lo mandaron a cromar, como pueden ver pues ahí, cilindro original de la moto de Caguas Sport, tiene la llavecita, tiene las tapitas, mire pues para montar la chica, pues ahí para que de pronto no le peguen un rinazo cuando salimos a la rodada, vea, ustedes saben que ahora tiempo, obviamente y todavía en muchas ciudades he visto yo que las mujeres montan de lado, vea, vea pues vea, a montar aquí como montan las mujeres en muchas partes de vestido, ahí, 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 ojo pues vea, ahí no es sino que se agarre y vea, tiene para que se posicione como quieren esta Caguas Sport, vea pues vea, defensas atrás y adelante, mire, vea, las traseras, las delanteras, ahí pueden ver las direccionales, les vamos a mostrar aquí la placa, la placa clásica y la vamos a mostrar porque no la queremos mostrar del todo, negrita, o sea que las placas totalmente son amarillas, pero ya cuando son clásicas, antiguas, ya vienen en azul, esta la tiene negra, vamos a mostrar por este lado también, esta parte de aquí, mire, vea, mire pues como tiene el guardacadenas también, vea, no es el de la moto, pues lo tienen todo armadito, ¿quién me dice si eso es original de esa moto? la verdad no, tengo conocimiento de esa parte, mire todo ese motorcito cromadito, tiene toda la empaquetadura, el filtro, ahí lo tiene también original, les voy a decir una cosa, comenten ahí a ver de esta motico, porque la verdad me tiene sorprendido esta, esa moto, mire la farolita con cachuchita y todo, vea, vea, a los que nos gustan las gorritas, vea, ¿qué dice la gente ahí de esta moto? pues, papi, no, sin palabras de esta moto, y lo más bonito es la comodidad, ¿qué dicen? ahí prendemos esto, mire las rayitas de este tanque, vea, acerque aquí para que va en el tanque, la silla también está cómoda para el piloto, como pueden ver ahí, vea, vamos a ver si si prende, porque esta moto también vamos a ver si la prendemos, vea, a la primera, mire eso, vea, así que le va a decir una cosa, a mí me es como ganas de arrancar en esta moto, pero es que no tengo el caso, pero les voy a mostrar para que vean que si arranca la moto y todo, no crean que está de bonito, en esta moto se transportan diario para la casa, vea, ¿cómo es esta reliquia? pues, vea, tiene 50 años y estamos, y mire el Estado, está buena, está buena, ¿es cierto, papi? apenas para uno amarrar eso y empezar a trabajar en ella, vea, tiene para cargar el casquito, para cargar esa maleta aquí adelante y toca, ¿ah? está buena, pero ¿por qué? ¿por qué está que se va del país, hermano? ¿por qué está que se va del país, papi? la plata no tiene valores, ¿cierto que no? cuando yo estaba cuidando a mis hijos con 50 pesos, ¿hacía un mercado para ocho días? ¿a ocho días? éramos cinco muchachos, mi mujer, mi persona, y un hijo de puta perro, ¿vieron? ¿en serio? y comíamos la semana, ahora usted con 500 mil pesos no hace un mercado en ese tiempo estaba saliendo esta moto, estamos todos modos en los 76, eso fue por ahí, ¿qué? en el 70, en el 71, en el 75, ¿sí, eh? estábamos todos los 72, o sea, en ese tiempo, oiga, lo que dice el tío, se acaba de arrimar acá porque este ha sido el centro de atracción y él lo que me dice es que hace 50 años comía con 50 pesos, ¿cierto, papi? le va a decir una cosa, creo que en ese tiempo una moto esto valía por ahí 200 pesos no, no, 200 no, pero sí valía como 5 mil, 6 mil pesos no, sí valía tanto sí, como 5 mil, 6 mil pesos oiga, papi, en el 70, 75, una motico esta valía por ahí 5 mil pesos ah, ahí la tienen, pues, vea y el dueño tiene un valor en esta moto que le vamos a dar el número para que lo llamen porque la va a vender también, ahí están espero que les guste este clásico porque la verdad, caguas, caguas Dios los bendiga a todos ¿cierto que sí? mire tío, vea, ¿cómo la viste ahí? pues, no tiene presa mala ¿cómo la viste ahí? pues, no tiene presa mala